Mi nombre es Dana Paula Abrión-Jarcía y represento la carrera de Ingeniería Civil. Soy Dania Santander y represento la carrera de Contabilidad y Auditoría. Soy Dayana Marcillo y represento a Enfermería. Soy Denise Muñoz y represento a Ingeniería Ambiental. Soy Maoli Valverde y represento a la carrera de Turismo. Soy Jennifer Chiquito-Lohor y represento a la carrera de Ciencias de la Educación. Soy Emily Cedeño y represento a mi querida familia agropecuaria. Soy Denise Garicoa Pérez y con mucho orgullo estoy representando la carrera de Tecnología de la Información. Soy Mayren Macías y represento a Laboratorio Clínico. Soy Samantha Mata y represento muy orgullosamente a la carrera de Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Soy Anaely Moreira y represento a la carrera de Ingeniería Forestal. Soy Anaely Moreira y represento a la carrera de Ingeniería Forestal. María Masséini le ganó millimeter año. El que era de la carrera de SR T, la carrera de которую serrenalina,